Yo era trapecista, profesora de acrobacias aéreas y profesora de yoga y yoga aéreo. Hace cuatro años tuve un accidente que paró por completo mi vida y hoy en día es evidente que hay un montón de cosas que no puedo hacer y tuve que escoger entre quedarme en todo eso que no puedo hacer o buscar qué es lo que sí puedo hacer. Sé que si me quedo quieta el deterioro va a ser muchísimo más grande, entonces busco todos los días, aunque sean pequeñísimas cosas que pueda hacer. Te invito a que busques moverte, a que si tienes cinco minutos para ponerte un tema musical y bailar en casa y puedes, lo hagas. Que puedes caminar diez minutos, pues lo hagas. Eso es lo que suma. Puedes quedarte quieta o puedes buscar algo que te motive. Si no lo encuentras sola, pues busca asesoramiento, pregunta, pero que nada detenga tu movimiento. Emakumeok, mugimen duan. Gracias. Gracias.